Viajan cívicos y parlamentarios a la ciudad de La Paz. Preocupados por el mapa electoral, piden explicaciones al Tribunal Supremo Electoral. Vamos a establecer contacto con don Alcides Andrés Gallardo, que es presidente de la brigada parlamentaria. Y también con el cívico cruceño, don Fernando Castedo. Comenzamos por usted, doctor Castedo. ¿La reunión con quién y a qué hora es en esta jornada? Por favor. Gracias. Buenos días. En realidad estamos yendo a La Paz, muy preocupados con el tema del mapa electoral. Y estamos llevando para que el Tribunal Electoral, que nos va a recibir hoy día en la tarde, conozca justamente la preocupación de Santa Cruz. Nosotros estamos para darle soluciones a estos problemas y ojalá que el Tribunal pueda escucharnos y pueda darnos alguna respuesta positiva, no solamente para el departamento, sino para el país. Creemos de que la presidenta del Tribunal Electoral está en condiciones justamente de antes de lanzar ese mapa electoral que han prometido hacerlo esta semana, podamos despejar todas las dudas que tiene la ciudadanía en todo el país. De no ser así, entonces ya nosotros veremos cuáles son las acciones que vamos a tomar. Lo que nosotros vamos a hacer conjuntamente, la brigada parlamentaria y toda la institucionalidad del departamento de Santa Cruz, es fijar la posición de este departamento. Ya son dos deudas que tiene el sistema electoral con nosotros. Una es la ausencia de vocales en el departamento y la otra es justamente la cartografía, o sea, las circunscripciones delimitadas en todo el país, que esto es fundamental para la democracia. Así como se lo quiere llevar, no puede ser, no estamos de acuerdo, y eso es lo que justamente hoy día vamos a ir a posicionar, que es lo que Santa Cruz piensa como departamento. Hasta aquí lo que se entiende es que se prioriza el territorio por encima de los habitantes. ¿Qué van a plantear sobre esa situación? Mire, en un proceso electoral, quien prima, no es cierto, es la población, porque somos los ciudadanos los que votamos. Los territorios nos votan, los territorios están justamente para recibir esa masa de población en determinada circuncisión. Entonces, lamentablemente, están queriendo interponer la parte territorial a la parte poblacional, y eso es quitarle el derecho de un ciudadano a un voto. Entonces, tiene que ir a igualdad de condiciones. El voto de los bolivianos, de todos los bolivianos, tiene que tener igualdad en todo el territorio nacional, tanto en el área rural, en el área urbana, en las capitales o en las provincias. De igualdad, tiene que haber igualdad en lo que es ese voto que nosotros vamos a representar el día 12 de octubre. Permítame, don Fernando, para conversar también con don Alfides Andrés Gallardo. La postura de la brigada, por favor, buen día. Bueno, la posición de la brigada parlamentaria, junto con su comité y toda la institucionalidad que sueña, está unida precisamente para, en primer lugar, ir a escuchar cuál es la posición del órgano electoral. Y, por supuesto, nosotros tenemos la nuestra, y que coincide perfectamente con lo que dice la misma población. Ya lo manifestaba hace un momento nuestro presidente del comité cívico, de que no se puede anteponer lo territorial a lo poblacional, porque la gente no está en el aire, pues, ¿no? La gente es la que vale y es la que emite el voto, ¿no? Con este tipo de mapa electoral, con, obviamente, menor peso de las ciudades y mayor peso de la zona rural, ¿se imagina una brigada o una asamblea con total control, superando los dos tercios por parte del MAS? ¿Es ese el objetivo real? Yo creo que hemos sido bastante tolerantes y cautos en esta situación hasta el momento. Hoy yo creo que va a ser el día para poder tomar determinaciones. Y ya tenemos, por supuesto, esas posiciones prácticamente tomadas, pero primero queremos escuchar que no nos equivoquemos ni nos adelantemos a los hechos. Entonces, hoy, una vez que termine y escuchemos al órgano electoral, empezaremos a tomar las determinaciones con todos ustedes, con toda la población cruceña y, por supuesto, con seguridad, que va a ser con todo el país, ¿no? Estamos pendientes de las reuniones de ustedes con el órgano electoral. Que tengan una buena cortada, muy amable.